Bueno, aquí estamos con Agustín Aráez. Aparentemente Agustín tiene un pequeño tic... ...que les puedo decir boludeces y lo primero que esto le pasa por la cabeza. Jeje, sí, más o menos así. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de mí. Ah, re que no estábamos hablando de mí. Jeje, qué boludo. Estamos para hablar de este niño. Para reírnos de él, mufufarnos de su desgracia. Cuéntanos, Agustín. ¿Cómo es que sucede esto lo de ti? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eh, bueno, sí, yo tengo un tic-tac de naranja. Si querés vos comer, si es rico, te saca el mal aliento. Ah, re boludo, bueno, ahora hablando en serio. ¡Viva el perro! Entendí que así es así medio como incontensible. Vos así te vienes como, viste, cuando tenés ganas de cagar. Sí, me paso seguido. Te comes poroto y te salen así los pedos como nada. Pedos con olor a cloaca. Sí, claro. Vos no podés contener los pedos. Y claro, y vos no podés contener el tic. Y los chicos te cargan en el colegio. Sí, me cargan, me dicen que me parezco a James Brown. Pero, ¿cómo te van a decir James Brown? James Brown es negro. ¡Comida, Pepa! Pero no hablemos de James Brown porque esto no es una nota de color. Hablemos de mis habilidades. ¡Relo Puente! ¡Habilidades! ¿Y qué habilidades vas a tener vos? Yo sé escribir poemas. Poemas que le escribo a la Iris Bulto. Una novia que yo tengo. Oh, ¿tenés novia? ¿Y por qué le dicen Bulto? ¿Y por qué va a ser? Porque es travesti. Tiene una happy tremenda. ¡Quiero huaca! A veces se la pongo yo, a veces me la pone ella. Eh, se la pasamos bomba. ¿Y qué cosas escribe? Ah, será nada. Sí, poemas, pelotudo, no te estoy viciando. Bueno, pero ahora te voy a dar una demostración para que vos veas cómo se escribe un poema. A ver. Qué chapelota este, que quiere que escriba. Me gustaría que... ¡Te odio, papel! Bueno, ahí está, escucha. Me gustaría que tu menstruación fuera la salsa de mi canelón. Pero la Iris es travesti, no menstrua. ¡Ay! Bueno, sí, ¿qué te pareció la nota? ¡Guapa! ¡Guau! ¡Eh! ¡Ya no salí! Ya no voy, me caigo. Emocionante y una mierda. Porque es la primera vez que salgo en la película. En la película. En la película.